Ayer espectáculo bochornoso, degradante, lamentable, en el que lo penoso solo quedaba atenuado por lo circense, lo lamentable por lo grotesco y lo criminoso por lo ridículo. Porque ayer el presidente del gobierno utilizó la mayoría absoluta en el Parlamento para no explicar qué hace su tesorero en la cárcel, que es una cosa que uno pensaría que incluso que le conviene al propio presidente explicar. Pero por alguna razón Mariano no quiere decir una palabra. Y claro, toda la corte de la melibranquios y butafumeiros y pelotitas y pelototas, pues a lo que diga Mariano. Bueno, claro, le encargaron la defensa de lo imposible al suplente de la segunda. Es decir, es como decir, bueno, es que va a jugar de titular hoy en el Madrid un suplente del Castilla. Hombre, un suplente. Bueno, pues un suplente. Ayer salió Alfonso Alonso. Alfonso Alonso tal vez por el calor, tal vez porque no da de sí para el cargo, tal vez porque tenía que defender algo en lo que no puede creer nadie. No sé muy bien por qué, pero le faltó acabar como la niña del exorcista. O sea, dándole vueltas la cabeza y vomitándole a Rubacaba. O sea, una cosa, pero un espectáculo. Pero vamos a ver. Si el presidente del gobierno tiene a su tesorero, nombrado por él hace 10 años, en la cárcel, porque le han pillado 50 millones en Suiza, tendrá que aclarar algo. Vamos, creo yo. Porque además ese dinero, en buena lógica, solo puede venir de la financiación ilegal, en dinero negro del PP, que no son los primeros que lo hacen, no son originales. En general el delito no lo es. Desde Caín no hay originalidad en el delito. Pero hombre, si es que yo creo que sería bueno para el PP explicarse, aunque fuera un poco. No señor, la consigna es Mariano, ha dicho que no habla. Y como Mariano dice que no habla, toda la escuela que no hable. Claro, la oposición, hasta Cayo Lara, no voy a decir que parecía elocuente. Ahora lo escucharán. Es una cosa, es como mi Maleni, ella habla de la burbuja y cosas verdaderamente tremendas. Pero lo terrible es ver a un gobierno con mayoría absoluta que dice que su tesorero es un delincuente, pero no deja que vaya a decirle el presidente del gobierno. Es que lo mires por donde lo mires. Es que es, aparte de ofensivo para los ciudadanos que les pagamos el sueldo, es que es estúpido desde el punto de vista del PP, pero como son tan atascados los jefes y cuando dicen no voy y no voy y no hablo y no hablo, pues que no van y que no hablan. Y el pobre Alfonso Alonso, que un poco más se lo tienen que llevar en el SAMUR, ya lo van a escuchar, es que acabó en lo mismo que acaban todos los partidos cuando les pillan en un renuncio, culpando a la oposición de amparar a los delincuentes. Apadrinar, dijo Alfonso Alonso. O sea, que aquí la oposición y los tres o cuatro medios, porque la mayoría están aplaudiendo a Mariano, y Mariano, ayúdanos que esto se hunde, ¿eh? Me refiero a los periódicos de papel, claro. Pero es que, pero ¿cómo puede ser? Pero, ¿en qué cabeza cabe que el presidente del gobierno no dé cuentas de lo que sucede en su partido? Si tienes mayoría absoluta en el Congreso, explícalo, lo nombraste hace diez años, lleva casi treinta, toda su vida laboral, todo lo que ha hecho Bárcenas en el PP, es llevar las cuentas y trasegar dinero negro y llevarlo de aquí para allá, evidentemente. ¿Qué es lo que ha conseguido con esto, Mariano? Porque mucha gente piense que lo que sucede es que el dinero de Bárcenas no es de Bárcenas. Que el dinero en Suiza y otros paraísos o retroparaísos fiscales es de una SICAP de dirigentes del PP. Que, de paso, se van a quedar sin dinero y sin vergüenza. Porque el día que está en la cárcel, pues dirá Bárcenas, no, este dinero es mío, lo voy a repartir yo. A ver, que lo reclamen. Total, espectáculo, ya digo, verdaderamente, pero pasmoso. Y esto de decir, ustedes, ustedes están defendiendo a un delincuente, es exactamente lo mismo que decían cuando el GAL. Ustedes defienden antes, prefieren la palabra, prefieren creer, quieren creer la palabra de un delincuente como Amedo, antes que la del presidente del gobierno. Bueno, dice, hombre, claro, primero el presidente del gobierno es el jefe de Amedo. Y luego, ¿quién va a contar el delito? El delincuente. Hombre, no, no van a contar las clarisas. Pero, otra vez, que apadrinan a un delincuente. El 11M, es que ustedes están protegiendo a los islamistas. No, hay que proteger el Estado de Derecho. El gobierno, el poder, tiene que estar sometido a la ley, si es tan sencillo como eso. Sea el gobierno del PP, del PSOE, de Izquierda Unida o de Rita la Cantadora. Bueno, pues no, señor. Vamos a contárselo y, atención, escuchen el tono de Alfonso Alonso, que yo creo que necesita ayuda profesional. Y luego, ayer, había un sentimiento de estupor cercano al pánico, porque Gallardón ha hecho la segunda jugada. La primera es mandar a la cárcel sin fianza a Bárcenas. Petición del fiscal, que el juez, aburrido como una ostra, pues al final concede. No sé por qué, no me parece justo, pero, en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero es que ayer hace declarar a Cospedal para que explique...